¿Qué tal? Esta es una sesión virtual organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la que abordaremos la temática, la importancia del servicio pro bono. Y para ello, nos acompaña el licenciado José Luis Nazar Dao, presidente de la Fundación Barra Mexicana. José Luis, un gusto y un honor tenerte en esta sesión. Gracias, Héctor. Encantado, con muchísimo gusto. El honor es mío de saludar a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Son colegas de profesión, casi todos. Muchísimas gracias. Un tema de la mayor importancia, el servicio pro bono. Para poner un poquito en contexto, recuerdo a nuestros colegas que, de conformidad con el artículo quinto de la Constitución y de conformidad con la Ley General de Profesiones, todos los abogados estamos obligados a prestar servicio social de manera permanente. Y para ello, la Barra Mexicana, desde hace muchos años, formó la Fundación Barra Mexicana, que entre otras actividades funciona como una plataforma que facilita precisamente el servicio social para todos los barristas y todos aquellos abogados que quieran acreditarlo ante la Dirección General de Profesión. Un gran trabajo que hace nuestra Fundación en la coordinación y asignación de casos. Pero, Pepe, para conocer un poquito más de la Fundación Barra Mexicana, platícanos un poquito más de la estructura de la Fundación, del capital humano que te apoya en esas funciones. Por favor, Pepe. Claro, sí, Ingrid, con mucho gusto. Pues la Fundación Barra Mexicana, como tú sabes, como ustedes saben, ya nada más por su año número 19, en lo que afortunadamente el colegio al que tengo el honor de pertenecer, decidió canalizar esa obligación legal y esa obligación estatutaria a través de un organismo de la Fundación de la Barra, y el cual a su vez tiene la autorización para que cada año le informemos a la Dirección de Profesiones en nombre y en nombre de cédula profesional de los abogados que estamos cumpliendo con el servicio pro bono. Pero, ¿cómo administrar un servicio pro bono? Bueno, yo creo que la Fundación, desde que toma sensiblemente un asunto, y voy a hablar de tres tipos de asuntos que hemos enfrentado durante esta charla, lo primero que hace es analizar si pasa o no con los estándares pro bono, el solicitante. Si realmente el solicitante requiere de un servicio pro bono, entonces nos comunicamos con el consejero, coordinador, o a veces está contigo, tenemos molestado, para que nos asignen barristas, especialistas en la materia de carácter y luz, barristas o no, para efectos de dar el servicio pro bono. Una vez que esto sucede, la Fundación emite una carta de asignación donde le dice al abogado que se le está encomendando este asunto y que se le atienda bajo su más estricta responsabilidad profesional. El abogado adquiere la obligación de estar informando a la Fundación todas las promociones, todo el seguimiento jurídico que le va dando al asunto. Normalmente lo canalizamos vía el coordinador de las comisiones de estudio de la barra. ¿Por qué? Pues porque es el especialista, pero hay veces en que se requieren dos o más especialidades, entonces tenemos que armar grupos de trabajo y nos ha ido bastante bien en esta provincia. Muchas gracias. ¿Por qué ahora nos platicas un poquito de las actividades más relevantes que llevó a cabo la Fundación en el ejercicio 2019 para que más o menos la audiencia se dé una idea del tipo de trabajo pro bono, entendiendo este como un servicio gratuito a personas pertenecientes a grupos vulnerables? ¿Qué sería lo más relevante del 2019 que realizó la Fundación, Petro? Mira Héctor, yo estaré cumpliendo ya año y medio al frente de la presidencia de la Fundación y cuando nosotros iniciamos las gestiones, la Fundación principalmente atiende y atendía desde entonces casos individuales, personas que necesitan asesoría específica en un tema específico con una problemática específica, es decir, un asunto individual para un abogado o a veces un grupo de abogados. Pero también se había encontrado con la atención de ciertos grupos vulnerables, como por ejemplo los damnificados de aquel terrible sismo del 2017 que permitieron que la Fundación represente a los papás, a la mayoría de los papás de esta famosa escuela que se vino abajo o a las víctimas del edificio allá en Álvaro. Entonces, ahí la Fundación empezó a atender problemática de grupos vulnerables. Al seguir tus instrucciones y darle mayor empuje y presencia a la Fundación, el Consejo de la Fundación del que te hablaré durante esta charla, decidió también ampliar el servicio a grupos vulnerables de otras características, firmar los convenios necesarios para que esos grupos se sientan per se atendidos y además velar algunas acciones por el Estado de Derecho en términos generales. Últimamente, en 2019 y 2020, hemos encontrado resoluciones del Ejecutivo que afectan a grupos vulnerables o que a juicio del Consejo y de los barristas que atienden en el Asunto enfrentan una situación determinada poniéndole en el derecho al Estado de Derecho. Entonces, en el 2019, nos dimos a la tarea de combatir, por ejemplo, el retiro presupuestal a las estancias. ¿Qué hacíamos ahí? Atendíamos a un grupo vulnerable que es la infancia, tenemos convenio con algunas albergues, pero además buscábamos que prevaleciera el Estado de Derecho y se logró obtener, y ahora vicepresidenta Dolores Aguilaco, al frente y Antonio Arámbulo, llegaron a obtener suspensiones para que a ciertas estancias infantiles no se les retiraran de presupuestales. De hecho, utilizamos, si mal no recuerdo, tu presencia en las instalaciones de la propia barra para una reunión con las diversas representantes o dueñas. Otro elemento que consideramos indispensable, al menos como abogados, con el de ver la llaga, fue aquel famoso instrucción vía memorándum para el desacato de algunas disposiciones de orden común. Se armó el grupo de trabajo, sabíamos que este memorándum tendría una vida relativa, pero quisimos aprovechar para presentar nuestro punto de vista en relación a la forma de decretar el incumplimiento de la ley. Ese es otro de los asuntos muy interesantes. El asunto del sismo de la escuela ha tomado gran importancia porque hoy ya estamos viendo la luz al final del túnel teniendo, pues, por un lado, procesada a quienes el grupo de penalistas de la barra que están trabajando para la fundación han considerado que tiene responsabilidad penal, se han tomado las acciones de la naturaleza familiar en relación a los niños que perdieron la vida, se han tomado una acción colectiva en representación a todos estos menores y hemos obtenido paso a paso resoluciones, acuerdos que han tenido a la familia de esta tragedia cuando se han tenido arropadas bajo el manto de un abogado gratuito. En el 2019 también fue muy importante para la fundación el promover los estándares pro bono. No entendíamos los abogados qué son los estándares pro bono, qué es un trabajo pro bono. No, pues, mira, yo le llevo el asunto a mi compadre y como no le cobro a mi compadre, pues es pro bono, ¿no? Y siguiendo un alineamiento internacional desde el 2018 la fundación participó con un grupo redactor de los estándares pro bono, se consolidó y en el 2019 nos hemos dado con el apoyo de la barra a promover y aprovecho para limitar de nueva cuenta a todos nuestros colegas que nos escuchan a promover que tanto los abogados en la operación final como los despachos signemos el compromiso pro bono. Entremos a la página de estándares pro bono, imprimamos la solicitud, llenémosla, firmámosla y mandémosla a la fundación, que no es más que esto es el trabajo pro bono, esto sí lo puedes popular en el trabajo pro bono y cuántas horas al año puedes darle tú al trabajo. Esto es de mucha importancia y de gran lo remato con gran énfasis porque es el parte agua del trabajo pro bono. Esta es la forma en que verdaderamente podemos hacer llegar nuestros esfuerzos a quien verdaderamente lo necesitan. Imagínate que los beneficiarios de un trabajo como el que hace la fundación recibe a través de los miembros de la barra una asesoría o una representación de altísima calidad como es la membresía del colegio que preside y al cual orgullosamente participa. Entonces eso es invaluable. El que esté regulado es aún más importante. Atendimos también asuntos de escuelas que no eran equipadas, atendimos también órdenes ejecutivas para que se implementaran ciertos servicios de custodia al código Águila a grupos vulnerables. Atendimos en el 19 un sinfín de casos de violencia de género. Estamos acudiendo a los albergues infantiles Héctor a ofrecerles también pro bono un compliance penal para que no tengan una responsabilidad los miembros o los dueños de esos albergues porque mira, tenemos casos en que la procuraduría detiene a papá y a mamá por venta de drogas. ¿Qué hacen con el menor? Pues lo tienen ahí en el albergue de la procuraduría y luego lo designan o lo depositan perdón el término lo depositan en transitorialmente en un albergue. Y es el tercer cambio del niño. Entonces empieza a adaptarse y ahora resulta que la mamá o el papá lo van a pelear. Entonces van y les reclaman por qué los tienen ahí y lo que estamos haciendo nosotros no solo representarlos sino darles toda la normatividad compliance para que el día de mañana no puedan ser responsabilizados por una acción de este banco. Estamos dando de marco legal a la protección de la mujer para casos de violencia. Estamos desarrollando con IBM una app en nombre de la fundación y en su momento si la van a decidir apoyarlo para que las las mujeres tengan a la mano de su celular un instructivo rápido de qué es lo que tienen que hacer para obtener protección en caso de algún algún incidente desalatoria. En fin puedo contarte muchísimos casos más de 700 individualizados más los grupos vulnerables más los estados de derecho estamos yendo a las empresas a tratar de concientizar que el abogado que esté certificado como trabajo propono tenga cierta jerarquía o primacía para la contratación de los servicios las empresas sobre todo las extranjeras han visto un gran beneficio de esta iniciativa y entonces estamos firmando convenios con ellas para que dentro de sus áreas de jurídico se le pregunte al abogado externo si da trabajo propono y si no da que se le obligue a dar y a través de la fundación porque la fundación nos permite medir la calidad del trabajo nos permite estar al corriente del asunto y nos permite informarle a profesiones que el abogado cumplió con su obligación que bien gran labor aprovechando tu especialidad como abogado penalista podrías comentarnos algunos de los asuntos que tuvieron que ver con la liberación de personas privadas de su libertad y que entiendo incluso fueron casos dramáticos de inimputables que estaban en prisión podrías comentarte porque creo que es parte del servicio comunitario que todos los abogados deben realizar en los lugares donde desempeñan sus actividades pero quisiera comentar a la audiencia lo dramático de estos casos y como con relativa facilidad los abogados podemos contribuir a la carga social a la que tanto se le debe si fue un caso muy curioso porque en el marco de un convenio firmado por el gobierno de la ciudad se solicitó que la fundación revisara un número importante de casos de los cuales no sabían si ya los internos no sabían si ya tenían beneficios preliminacionales o cualquier otro beneficio penitenciario nos dimos primero la tarea de seleccionar acudir a la comisión penal seleccionamos un grupo de abogados muy activos nos pusimos a hacer el análisis de cada uno de los asuntos y nos encontramos con una terrible sorpresa muchos ya estaban conjurados muchos ya estaban en condiciones de recibir beneficio otros tantos ni siquiera eran imputables para no tanto para la pena sino que eran merecedores por el desmejoramiento de su salud de un beneficio penitenciario y entonces nos abocamos a atender caso por caso asunto por asunto de tal forma que esa ejecución hasta hoy se comente en el gobierno de la ciudad con una gran aportación de La Habana y esto que vayamos a 2020 entremos al problema del COVID va a volver a ser muy importante porque vamos a encontrar que por acciones o recomendaciones de la propia fundación hemos logrado que el gobierno de la ciudad reaccione y ya ponga algunos cuidados a trabajar muy bien pues ya entrando en la época del COVID-19 en que han variado las actividades de la fundación o que actividades adicionales están realizando ahora con motivo del COVID-19 en la fundación bueno primero tuvimos que suspender temporalmente la certificación del abogado socialmente responsable del cual me encantaría que habláramos en un momento entonces pudimos poner esta bye beso alargamos un poquito otro tema que también vamos a tocar que es el tema pero que no fue lo que nos pasó que nos empezamos a abrumar de trabajo nos empezamos a dar cuenta que los médicos las enfermeras el personal de salud no tenía equipamiento o bien que los niños con cáncer no tenían medicamentos no se les proporcionaban por los institutos de salud y los hospitales públicos no se les se les proporcionaba su medicamento bajo el argumento de que no había o bien nos hemos dado también a la tarea del problema de las escuelas al principio de la pandemia que era un descontrol este tema de cómo se van a acreditar las clases pero en el tema de salud híjole de verdad estoy muy orgulloso de mis compañeros primero de mi consejo del cual ahorita te platico cómo se integra después de mis madristas y de mis no madristas que 24 horas 7 días de la semana los hemos tenido trabajando porque a ver ustedes dirán si lo hago el amparo lo mando por computadora ya cumplí no el problema primero fue hacer entender a los tentadores que este asunto entraba dentro del acuerdo a 8 en caso de lo entendieron y luego daba la suspensión y ahora pues hay que acompañar al quejoso porque si no lo acompañamos los abogados resulta que llega al hospital y no le hacen o no le proporcionan su tratamiento o no le proporcionan el equipo Dolores Aguinaco mi vicepresidenta fue la primera que obtuvo una suspensión para un grupo general para todos los hospitales 70 y tantos médicos el juez dijo oye 24 horas me los equipan y me los preparan con todo lo necesario para evitar el contagio que puedan seguir atendiendo el problema bueno yo la califico como una resolución histórica o como la otra que también han obtenido Dolores y otros muchos más constitucionalistas que nos apoyan donde el doctor dice a mí no me importa el hospital tú vas no sé dónde vas a conseguir el medicamento y se lo aplicas al doctor y hemos logrado Héctor porque estamos en Morelos donde el juez dice y se lo aplicas a ese quejoso ya cuanto niño tengas en las mismas condiciones ya sabes ahorita todo el mundo no hay en la orden agilísimo porque llegamos acompañando al doctor no lo dejamos fuera vamos hablamos con el director traemos esta suspensión estos son los efectos y no me voy a mover de aquí hasta que le ponga su filioterapia y que creen maravillosamente aparece en los medicamentos maravillosamente se le pone la filiatura tuvimos un caso de un solicitante al que no le quería practicar la prueba del COVID pues porque no tenían espacio entonces vamos al amparo el juez agarra y le dice a la clínica le aplicas la prueba le das los resultados en un término no mayor a 72 pruebas y me informas el resultado médico y el tratamiento médico y no te permito que lo dejes de atender hasta que no termine donde es de alta y si no tienes espacio le vas a mandar a su casa el material y los médicos y tenemos testimonio del beneficiario que llegaron médicos psicólogos ambulancia y le dieron su tratamiento COVID en su casa hoy es un honor de los ciudadanos muchas gracias Pepe y con ese entusiasmo y con esos resultados tan positivos que está dando el trabajo de la fundación y todos los que ahí colaboran ayudan para aquellos colegas que por cualquier razón hayan descuidado y no hayan podido prestar el servicio social y después de muchos años quieren retomarlo ¿qué les aconsejarías a quién deben acudir a quién deben buscar qué deben hacer barristas o no barristas para apoyar en este trabajo altruista a grupos vulnerables ¿qué es lo que tienen que hacer Pepe? Mira yo creo que lo primero es contáctenos en la fundación nuestras redes son arroba F B M Fundación Bada Mexicana o el teléfono de Carla que es el 55 510 70 947 Carla es la directora de la o si son barristas avísenle a su coordinador de la comisión de estudio de vuelta o mándenos un mail o búsquenme en lo personal trabajo hay mucho entonces de verdad quisiera transmitir la enorme satisfacción en la alegría que hay bueno tú eres miembro de chat y tú compartes con nosotros y nos has ayudado con trabajo tú mismo pero bueno es en el chat de la fundación donde informamos todos nosotros es un ambiente de de veras de efervescencia de alegría cada logro cada paso cada suspensión wow es algo maravillosamente los invito a sentirse tan honrados y tan orgullosos de ser de tener de ostentar y de practicar la profesión más hermosa de mí muy bien pues llevando un poquito de la mano al colega que quiere integrarse en esto en este trabajo o altruista en este servicio pro bono muy bien entra a la página de internet de la fundación barra mexicana se contacta contigo o con su directora este Carla o cualquier otro miembro de la fundación y una vez que tienen contacto como se asignan los casos tienen que ver con tu experiencia con tu especialidad según disponibilidad ¿cómo manejan la asignación de casas? si el abogado nos permite lo daremos de alta en un grupo de chat y si no quiere nada más le preguntaremos cuál es su especialidad y una vez que llegue el asunto que como te digo ya pasó con los estándares pro bono decimos a ver este asunto específico oye dice Carla yo tengo una solicitud de este abogado barrista o no de que quiere participar ayer tuvimos un ejemplo clarísimo entonces agarramos el asunto y se lo asignamos de forma directa a esa persona que ya tenemos nuestro registro que busca participar con nosotros y estamos ahora desarrollando una que está muy cercana ya a entrar en funciones para que aún sea más fácil el que me digan oye yo quiero entrar en un trabajo pro bono o quiero este asunto en concreto pro bono de los asignes y nos unamos verdaderamente después ponemos en contacto al abogado con el beneficiario y ya es trabajo que nada más él nos estará informando los avances de los hay circunstancias nos partimos de la buena fe pero nos hemos encontrado con casos donde están siendo atendidos por barristas o no barristas también de mucha calidad y en el camino resulta que nos encontramos que el individuo no quiere cumplir con una orden judicial como entregar a los niños o llamarlos a la visita o bien nos enteramos que efectivamente tiene solvencia y nos había ocultado inmediatamente lo llamamos a la asociación de la fundación junto con el abogado asignado y le decimos que ya no cumple con los requisitos para ser beneficio de la fundación tenemos que decir a un abogado en las próximas horas que lo pueda pero esa es la excepción en regla general los asuntos son muy bien llevados por el abogado prácticamente desde el principio aquí pues ojalá Pepe muchos colegas se sumen al gran esfuerzo que estás haciendo en la fundación barra mexicana y realmente los invitamos a integrarse y ayudar a aliviar el dolor de tanta gente que lo necesita uno de los grandes servicios que proporciona la membresía de la barra a través de la fundación barra mexicana hay un programa del abogado socialmente responsable de esta fundación ¿nos podrías platicar al respecto? vale la pena como colorado el consejero que estamos de hacer un inquietismo Héctor que debo de reconocer públicamente que el apoyo que a mí me ha invitado a la fundación que tú has invitado a la fundación y que tu consejo ha invitado a la fundación es un apoyo totalmente limitado ya le he recibido de apodo el presidente y sí porque no me deja terminar desde aquí ya sabe que es para la fundación y me dice que sí menos dinero que quede claro entonces la fundación buscó una forma de de retribuirle a al abogado que presta el servicio probado su su entrega entonces decidimos amarrar el círculo por un lado le pido al abogado un trabajo probado por el otro lado le pido que suscriban los estándares pro bono donde se obliga a determinado número de obras por otro lado siguiendo los estándares pro bono para las américas que vale decirlo que uno de los redactores fue un ex presidente de la barra le pedimos un mínimo de 25 obras entonces el abogado para ser abogado socialmente responsable para ser certificado tendrá que cumplir el trabajo pro bono que le asigne la fundación o que registre en la fundación dos suscribir los estándares pro bono para que quede clara la calidad y los alcances del servicio probado y tres cumplir con un número determinado de 25 horas anuales que prácticamente cuando esas tres cosas pasen les vamos a dar a conocer los lineamientos de certificación del consejo de la fundación para en una ceremonia bastante bastante espero yo bastante difundida obtenga cada uno de sus dos sus certificados y por el otro lado como te decía estamos buscando a las empresas para que le den una especial prioridad en contratación al abogado que acredite ser socialmente responsable porque para para los clientes es muy placentero saber que el abogado que te atiende tu asunto también tiene la capacidad de atender un asunto que no tiene y eso sin mediar un un criterio al cuadrado y eso a las empresas y a los clientes les gusta mucho mucho entonces esta certificación ya emitida va a ser una llave para que las empresas tengan no tengan en posibilidad deberíamos ya de haber publicado la lista de abogados socialmente responsables de este año pero el COVID nos detuvo no nos detuvo en la organización sino en la implementación de de la hora de certificación he estado platicando con mi consejo para cuáles van a ser las nuevas condiciones necesarias para ello y vamos a aplicar en este primer año la llamada cláusula de la web vamos a a certificar socialmente responsables abogados que a pesar de que no han registrado su trabajo sabemos que lo hace y entonces vamos a venir a esa es la figura del abogado socialmente responsable muy bien muchas gracias patronato la fundación se gobierna a través de un consejo un consejo que tiene una autonomía de decisión frente al consejo de la barra inclusive un consejero de la de la barra no puede ser consejero de la hemos tenido lamentables casos de consejeros que han llevado al consejo de la barra y que han tenido que renunciar como consejeros pero no como representantes ellos representan a la barra dentro del consejo de la fundación con voz pero sin voz también tiene un consejo asesor que hemos puesto en manos del ministro que es un gran barista y que a su vez ha juntado a un grupo de intelectuales que manejan una serie de información pública estadística dentro de universidades o asociaciones que le permiten al barista que está atendiendo a un grupo vulnerable o está atendiendo alguna violación al Estado de Derecho contar con el último número cifra aproximación o análisis jurídico y finalmente tiene un patronato donde los patronos tú me instruiste que la fundación buscara su independencia y financiera y lo hicimos a través de un patronato que se ha dedicado a establecer campañas donativos aportaciones que nos ha permitido ya casi por dos años tener una autonomía financiera importante pero no suficiente ese patronato seguirá trabajando estos tres órganos cada quien en sus respectivas áreas de responsabilidad lanza sus campañas lanza sus acuerdos o lanza sus ejecuciones conforme se van haciendo los reyes y ellos conformarán el comité de certificación de abogados social métodos muy bien se ha instituido el premio pro bono quiénes son los merecedores a ese premio el premio pro bono tiene una hermosa historia en la barra el premio pro bono originalmente lo daba la barra en tu presidencia o si no me acuerdo en el último año de José Mario se decidió que el premio pro bono pasara a la fundación y fuera la fundación quien organizara esta entrega pro bono así que la fundación se dio la tarea el año pasado de hacer una ceremonia que por cierto a mi piso quedó preciosa la reportarás para la entrega del premio pro bono la entrega del premio pro bono se da se puede dar en tres grupos al abogado barrista o no que se haya distinguido por su trabajo pro bono en favor de la comunidad al grupo de abogados barristas o no que hayan hecho lo mismo o a la asociación o entidad que se distinga por su trabajo pro bono el único requisito fundamental si ya te hice cuenta el beneficio del pro bono puede ser para barrista o para no barrista pero el único requisito fundamental es que la propuesta hacia el premio pro bono venga de un barrista es un privilegio del barrista el mandar un candidato a la propuesta y por qué es un privilegio del barrista porque la fundación conforme tú mismo me lo has instruido es de los barristas cada miembro de la barra es miembro de la fundación entonces ese privilegio lo van a conservar y van a proponer el trabajo hemos pedido que además esos trabajos pro bono si bien no necesariamente sean asignados por la fundación si estén registrados en la fundación para el efecto de control de calidad una vez que lleguen las propuestas que ya la convocatoria debió de haber salido y que no ha salido por el tema COVID pero que saldrá ya ahora en esta nueva normalidad una vez que venga la 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 convocatoria convocatoria se le expirá a todos los barristas manden sus solicitudes candidatos el premio pro bono se el consejo de la barra perdón nombró un comité pro bono que preside el presidente de la fundación y que coordina en este año elegimos a Antonio Arámbulo nuestro distinguísimo barrista para que coordine el premio está integrado este grupo además por dos dos miembros que invitamos que son consejeros de la barra para que participen en el premio pro bono y dos miembros del consejo de la ahí se elige quiénes están los beneficiarios y una vez que se sesiona nos comunicamos telefónicamente con el galardonado para darle la noticia y le entregamos el premio en una ceremonia que esperemos que pueda ya celebrarse dentro de una normalidad local muchas gracias durante los primeros 17 18 años de vida de la fundación barra mexicana esta fundación dependía 100% económicamente de la barra mexicana lo cual representaba un alto costo y con una actividad con sus altibajos siempre bien intencionada de todos que estuvieron al frente y trabajando en esta fundación pero no fue sino hasta hace año y medio que tú y yo platicamos y por temas de eficiencia en el manejo de los recursos económicos de los barristas que aportan tanto a la fundación como a la barra platicamos y llegamos al acuerdo de que la fundación tenía que ser económicamente autónoma y debería contar con unas finanzas sanas y hacerla autosuficiente yo quiero hacer un reconocimiento público Pepe porque a casi 20 años de vida de esta fundación ha sido el primer presidente que ha logrado la autonomía económica y unas sanas finanzas de la fundación y no solamente eso la ha llevado a un nivel al que nunca habíamos tenido la participación de tantos barristas y no barristas involucrados en esas nobles funciones de la fundación de veras Pepe mi reconocimiento mi agradecimiento por tu liderazgo por tu trabajo honesto y sobre todo por el gran trabajo altruista que contagias a todos los barristas y a todos los abogados que nos acercamos a ti para desempeñar las funciones de esta fundación barra mexicana mi agradecimiento mi reconocimiento por el valioso trabajo que has hecho has dejado la vara muy alta para los sucesores y gracias la barra y los barristas tenemos una gran deuda contigo muchas gracias gracias presidente debo decir que me siento muy orgulloso de mi consejo que no no tiene límite el apoyo pero también me siento muy orgulloso de mi presidente de la barra que es un hombre que con todo su músculo ha cargado y apoyado la fundación y lo menos que le podíamos dar era no solo satisfacciones personales y jurídicas sino también financieras la barra es de los barristas la fundación perdón es de los barristas no ha sido fácil no hemos logrado decir bueno ya podemos descansar porque no accederemos nunca a fondos públicos es un que sea claro pero ahí vamos cada 500 y mil pesos y 5 mil y 10 mil y 20 mil y 100 mil ahí vamos subsistiendo orgulloso lo cual me recuerda que también todos los barristas y todos los que quieran y puedan podemos ayudar económicamente a la fundación precisamente para que pueda desarrollar todas esas actividades altruistas es muy bueno aportar nuestros servicios pero también se requieren de ciertos recursos económicos y por eso hay una actividad importante recaudación de fondos a través del patronato y otras actividades yo los invitaría a todos aquellos que quieran involucrarse en la protección de grupos vulnerables ya sea con sus servicios jurídicos gratuitos o ya sea con aportaciones económicas lo hagan por supuesto deducibles de impuestos pepe agradeciéndote todo ese trabajo que he comentado y de veras no sabes el orgullo que es para mí tener un presidente en esa fundación de tu calidad quisiera pedirte por favor dirijas para efectos de cerrar esta sesión un mensaje a los barristas y abogados en general que nos están viendo y escuchando gracias presidente con mucho gusto pues de manera de resumen les diré que lo que estamos haciendo de la fundación es invitarlos a una gran aventura de la vida de cualquier no importa la edad no importa los ocupados no importa lo difícil que parezca es algo verdaderamente satisfactorio cuando recibes el abrazo cuando recibes el agradecimiento de quien gracias a ustedes logró que sus derechos fueran tutelados sin mayor intención de verdad de verdad compañeros siéntanse orgullosos de ser barristas siéntanse orgullosos de ser abogados y siéntanse orgullosos de tener la capacidad y el corazón de regalar un poquito de nuestro claro tampoco nos abandonen financieramente porque con poquito llenamos el jarrito somos una fundación que como decía no vamos a acceder a puntos públicos y no vamos tampoco a escatimar en esfuerzos físicos y económicos para ayudar a quien es lo decir de poquito en poquito podemos contar con ustedes en campañas genéricas o en campañas específicas sobre una recaudación concreta para adopciones y no saben lo que ha ayudado el pago de derechos todo eso se ha hecho mucho mal piensen que la abogacía es una profesión que requiere de mucha cabeza para estudiarla pero requiere de un gran corazón para ejercerla y ese corazón estoy cierto que desde que tenemos el honor de llamarnos abogados tenemos ese corazón tan grande porque ser abogado implica cargar la cruz de otro mi colegio nuestro colegio tiene el vehículo necesario llamado fundación para cargar la cruz de otro acompáñenos muchas gracias presidenta reconozco tu apoyo incansable reconozco además tu consejo que a veces me paso de bro con los asuntos pero tu consejo siempre me ha ayudado a salir muchas gracias gracias a ti y seguirás contando con el apoyo del presidente de la barra del consejo directivo y de todos los barristas hoy más que nunca nuevamente te reitero mi agradecimiento por tu liderazgo y por el gran empuje que le has dado a la fundación barra mexicana en el involucramiento de abogados barristas y no barristas en la prestación de los servicios por bono enhorabuena nunca la fundación barra mexicana había logrado este nivel de éxito y eso se logró gracias a todas las personas que colaboran a todos los que donan a todos los que dan servicio social pero sobre todo al liderazgo y al gran trabajo altruista que haces no tengo más que palabras de agradecimiento Pepe y a todos los barristas que se sumen los invitamos cordialmente a sumarse a resolver los temas jurídicos y el dolor que sufre nuestro pueblo ojalá y muchos miles más se sumen a esto tuvimos el honor de platicar con don José Luis Nazar Dao presidente de la fundación barra mexicana muchísimas gracias Pepe por tu gran apoyo y tu gran trabajo gracias a ustedes y de los entero por favor suscríbanos a los estándares pro bono es un tema muy sencillo en internet manden su suscripción a la barra no tiene ningún gusto y podemos estar muy claros de que estamos haciendo conciencia pro bono en nuestro pueblo muchas gracias a todos muchísimas gracias por su atención gracias 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 a gracias gracias